ABC del Derecho Entrega número 23 El Derecho a la Salud ¿Qué normas jurídicas internacionales protegen el derecho a la salud? A nivel internacional el derecho a la salud se encuentra protegido por el artículo duodécimo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador, prevé en su artículo décimo que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. ¿Qué involucra la dimensión prestacional del derecho a la salud? En su dimensión prestacional, la salud es un derecho fundamental cuya satisfacción requiere de acciones estatales, como lo dispone el artículo undécimo de nuestra Constitución, el cual señala que El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa, asimismo, su eficaz funcionamiento. En este sentido, dichas acciones pueden brindarse a través de entidades públicas, privadas o mixtas. ¿Qué involucra el derecho a la salud como servicio público? La salud es un servicio público de tipo asistencial, que requiere para su efectividad de normas presupuestales, procedimentales y de organización, que hagan viable su eficacia en la práctica. De esta forma, se garantiza que las prestaciones sean ofrecidas de modo ininterrumpido, constante e integral, debido a que está de por medio la protección de derechos fundamentales, como la vida, la integridad y la dignidad humana. ¿Cuál es el alcance del derecho a la salud en los centros penitenciarios? El Tribunal Constitucional, en la sentencia correspondiente al expediente 921-2015, habeas corpus, caso Víctor Herrera Retis, ha señalado que, en atención al artículo 76 del Código de Ejecución Penal, el cual establece que el interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental, es la administración penitenciaria quien proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud. Se concluye, por lo tanto, que los reclusos gozan del derecho a la salud. Sin embargo, en este caso, es el Estado quien asume la responsabilidad de la salud de los internos. Recuerda, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir más notificaciones del ABC del derecho, aquí en el canal Igacal.